Me dice Alejandro, hola Begoña, sigo atentamente tus vídeos ya que me resultan muy útiles y quería preguntarte si puedes hacer un vídeo sobre cómo podría organizarse la reunión con el cliente que nos viene a ver por primera vez, cuando nos viene a plantear el caso por primera vez. Pues muy bien Alejandro, este café jurídico va dedicado a contestarte esta pregunta así que ponte un café, los que me estéis viendo también poneros un café, que comenzamos. Qué complicadas son las primeras veces, ¿verdad? Pues en el sector de la abogacía no iba a ser menos. De hecho, cuando Alejandro me hizo esta pregunta me acordé con nostalgia de las primeras reuniones que yo mantuve en solitario con los clientes y de lo nerviosa que me ponía. No solo instantes antes de que llegara el cliente, sino ya el día que sabía que esa reunión ya estaba planeada, empezaban mis nervios. Pensaba qué preguntas me iba a hacer el cliente, si sería capaz de contestarle a todo, si me iba a quedar en blanco, la imagen que iba a dar. Y es que los abogados, sobre todo cuando empezamos, jugamos con algo en contra y es dar una imagen. Si somos jóvenes, intentamos aparentar que somos más adultos, más experimentados, que somos más intelectuales. Y esa presión que nosotros mismos nos generamos hace que nos alejemos de nuestras verdaderas cualidades. Y cuando hablo de verdaderas cualidades, no solo me refiero a nuestras cualidades como profesionales, sino también a nuestras cualidades como personas. Y a medida que vamos ganando esa seguridad en nosotros mismos, hace que seamos más auténticos. Y es que si me permitís que os diga algo, lo que realmente engancha a un cliente con el abogado, con el profesional, no son los conocimientos jurídicos. Porque donde hemos estudiado nosotros, han estudiado los demás. Y al final, el derecho es lo que es. Habrá algunos que sean más hábiles en unas materias que en otras. Pero lo que realmente engancha al cliente con el abogado es su forma de ser. Y es que si os fijáis en la cartera de clientes de los abogados que conocéis, os daréis cuenta cómo varían los clientes de un abogado a otro. Y os habéis planteado por qué eso es así. Pues aunque influirá, no digo que no, la forma de trabajar que tiene ese abogado, lo que realmente influye es la forma de ser que tiene ese abogado. Y es que en muchas ocasiones, los abogados, sobre todo cuando empezamos, intentamos ser un calco de lo establecido, de lo que realmente creemos que funciona. El típico abogado serio, distante, con una imagen de éxito que en muchas ocasiones, ya os garantizo que no se corresponde con la realidad. Y creemos que eso funciona y eso hace que tengamos una presión extra. Por eso, también os he dicho en otras ocasiones en los vídeos, que aunque el expediente académico es importante, claro que sí, y sobre todo cuando pretendemos trabajar para un tercero, lo que realmente importa es fomentar esas cualidades que te hacen único, diferente a otro compañero. Y cuando vayas adquiriendo esa seguridad en ti mismo y tengas tu clientela, te darás cuenta de que otro compañero no va a ser tu competencia, porque él tendrá sus propios clientes, que no van a tener nada que ver con tus propios clientes. Pero no te preocupes Alejandro, que sé que lo que me has preguntado es que te dé consejos prácticos para que te enfrentes a tus primeras veces, así que allá voy. Sé que lo primero que te vas a plantear cuando tienes una reunión con el cliente es la temática que te va a plantear y saber si tienes los conocimientos suficientes como para poder asesorarle. Entonces, lo primero es saber cómo te ha localizado ese cliente. A través de un familiar, a través de un amigo, te ha contactado directamente por teléfono, en función de cómo se haya acercado a ti ese cliente, podrás intentar obtener un poco de información antes de esa primera consulta. Si te ha localizado a través de un amigo, le puedes preguntar al amigo cuál es la problemática, si la conoce a grandes rasgos, que te va a plantear ese cliente. Si se trata de un asunto laboral, de un asunto mercantil, de un asunto de familia... Y si te llama directamente por teléfono, yo te aconsejo que le hagas esa pregunta. Muy sencillo. Mire, ¿de qué se trata? ¿Me puede indicar más o menos a grandes rasgos de qué se va a tratar la consulta? Y el cliente seguramente le empiece a contar por teléfono y ahí tendrás que ser hábil para cortarle y decirle, muy bien, pues mañana a tal hora o pasado mañana a tal hora, si le viene bien, concretamos la cita. Y así ya va a ser más o menos sobreaviso de lo que se va a tratar en esa consulta. Y ahora sí, llega el día de la cita, ya empezamos a ponernos nerviosos, a hiperventilar, qué es lo que nos va a preguntar, no vamos a ser capaces de responderlo, toda esa negatividad, esa nube que tenemos encima de nuestra cabeza. Calma. La primera cita con el cliente y más cuando empezamos es para que el cliente se desahogue, nos cuente su problemática y nosotros valoremos como abogados si estamos capacitados para llevarle el asunto, si nos interesa ese asunto y hacerle un presupuesto al día siguiente o ese mismo día si tenemos claro lo que le vamos a cobrar. No es el momento de contestar preguntas, no es el momento de solventar esa temática. Y si el cliente viene empeñado en que le contestemos una pregunta directa, ahí os tienen que sonar todas las alarmas porque probablemente ese cliente venga de otro abogado. Entonces, primera consulta, calmaros, respirar profundo, escuchad al cliente, dar respuestas asertivas, salvo que dominéis esa materia y queráis contestarle en ese momento, lo podéis hacer si se trata de una consulta sencillita. Pero probablemente en esa primera cita venga a informarse para saber si tiene viabilidad el asunto o no. Pero sobre todo el cliente en la primera consulta lo que viene es a desahogarse. Y este consejo os lo doy porque si os ponéis a trabajar ya al principio, a dar respuestas de forma inmediata, aparte de correr el riesgo de equivocaros, vais a entrar en la siguiente problemática que va unida a esta y lo habló hace poco con una compañera y es, es que ya le he dado la respuesta, es que ahora le tengo que cobrar, es que le voy a cobrar esta consulta o no le voy a cobrar. Mirad, yo lo he dicho en otras ocasiones, yo las primeras consultas no las suelo cobrar, pero no las suelo cobrar porque yo en ese momento no estoy trabajando, bueno estoy trabajando, pero no estoy haciendo un trabajo real y efectivo, lo que estoy haciendo es escuchar al cliente y yo por escucharle no le cobro. Por eso me relajo la primera consulta, el cliente me va a contar su problema y yo valoro si le tengo que llevar el asunto, si se lo quiero llevar y le citaré para una segunda ocasión, si en esa ocasión no le he dado el presupuesto, para ofrecerle el presupuesto y darle ahí ya respuestas. Por tanto ya vais a tener un margen de tiempo para estudiaros el asunto. Una vez que el cliente se ha ido y nos ha contado su problemática, un error que yo he cometido y he visto que han cometido otros compañeros cuando han empezado es que sin tener un presupuesto firmado, sin saber siquiera si el cliente nos va a contratar o va a querer ejercitar acciones judiciales o no, ponerse a trabajar a lo loco, empezar a buscar legislación, con jurisprudencia llamar a un compañero y preguntarle sobre ese tema. Y claro, ¿qué viene después? La frustración porque el cliente no vuelve, porque el cliente te llama y te dice que ha contratado a otro abogado. ¡Relajaros! Cuando un cliente viene y os cuenta su problemática, vuelvo a lo mismo, estáis en posición de igualdad. El cliente puede elegir a otro abogado pero vosotros también podéis decidir si queréis llevar a ese cliente o no. Entonces, hasta que el cliente no os firme una hoja de encargo, que es lo que os va a unir de forma profesional, no empecéis a trabajar todavía. No es el momento. Por eso siempre insisto en firmar una hoja de encargo. Garantía para el cliente y garantía para nosotros como abogado. Así que lo que yo te diría Alejandro, a ti y a los demás compañeros que empiezan a tener las reuniones, las primeras reuniones con los clientes, es que no intentéis imitar a otros compañeros. No pretendáis ser el típico abogado de películas y eso no va con vuestra forma de ser. Intentad fomentar vuestra propia individualidad. Respetad vuestra forma de ser, que es lo que os va a diferenciar de otro compañero y lo que va a hacer que el cliente repita con vosotros. Y de cara a las primeras consultas, estad abiertos a escuchar. Eso sí, no hagáis de psicólogos, que ese no es vuestro trabajo. Escuchar la problemática jurídica de esa persona. Tomaros vuestro tiempo. Firmad una hoja de encargo antes de poneros a trabajar y no os suméis de presión. Si el cliente os hace una pregunta directa y no sabéis la respuesta, dejaros de hacer cábalas. Decidlo con franqueza. En este momento no le puedo contestar a la pregunta. No pasa nada. No es un examen. El cliente no os va a poner una nota. Y creedme que el cliente, por muy enterado que parezca, siempre a nivel jurídico va a estar en una posición de inferioridad con respecto a vosotros. Así que calmaros, respirar profundo. Las primeras citas son para escuchar el cliente y para presupuestarlas. Ni más ni menos. Y bueno, hasta aquí el café jurídico de hoy. Espero que os haya servido de utilidad. Estos son los consejos que yo he puesto en práctica en mi vida profesional y que me han servido. Y sobre todo que me han relajado y me han quitado bastante presión de encima. Espero que os sirvan. Y bueno, como siempre os digo, gracias por estar ahí. Gracias por vuestros comentarios. Que me alegráis los días, la verdad. Me podéis seguir en Instagram y en Facebook. Aunque la que más utilizo es Instagram. Y como siempre os digo, un placer. Y nos vemos en el próximo vídeo.